el celular infinis smart 8 es uno de los celulares más baratos que puedes conseguir ahora mismo en el mercado por debajo de los 100 dólares es un celular el cual es bastante económico y tiene características bastante llamativas lo que lo convierte en un celular bastante relación calidad precio porque si miramos la competencia si miramos celulares por este mismo rango de precio nos vamos a dar de cuenta que son celulares desastrosos celulares que tienen en sí características muy malas hasta un diseño bastante feo pero este infinis smart 8 es un celular con un diseño bastante elegante y características bastante buenas en lo que cabe por su precio empecemos hablando de que su diseño es policarbonato mejor dicho plástico y pues por este rango de precio no se puede pedir algo mejor también cabe decir que lo que destaca bastante del diseño de este celular es el apartado del módulo de las cámaras porque es un módulo de cámaras muy pero muy similar al módulo de cámaras de los últimos iphone y pues esta empresa hace esto y no solamente esta empresa muchas marcas lo hacen como para hacer el celular bastante llamativo porque sabe que las personas compran por lo que ven compran por lo que observan y al tener un diseño bastante bonito pues la gente lo va a comprar y pues la gente desde muy aparentar entonces pues si ve un diseño muy similar al de un iphone pues obviamente lo va a comprar obviamente no tiene así las cámaras como un iphone ni la mejor calidad pero digamos que el diseño si es bastante similar ahora si lo miramos por la parte frontal vamos a ver que tenemos una pantalla bastante grande y lo que me gusta a simple vista así viéndolo de una vez es que la cámara frontal está en circulito en la parte central no está en forma de gota no tiene un notch feo por este rango de precios siempre colocan el sensor de la cámara frontal en forma de gota y eso lo hace ver bastante anticuado y en este caso no por lo tanto es un punto bastante positivo para este celular y a pesar de ser una pantalla lcd ips con resolución de 720p ofrece una frecuencia actualización de 90 hercios lo que proporciona una experiencia de visualización fluida y receptiva además la pantalla cuenta con una capacidad de brillo de 500 nits lo que garantiza una buena visibilidad incluso en condiciones de luz intensa entonces puede que no sea la pantalla AMOLED ni mucho menos pero en sí digamos que está bien y muy poco fabricante nos van a ofrecer una pantalla de 90 hercios por este rango de precio es que incluso este celular se puede conseguir en 80 90 dólares en la mayoría de países lo que lo hace un celular bastante atractivo obviamente para las tareas básicas en cuanto al rendimiento el infinis smart 8 está equipado con un procesador de un iso específicamente el t606 y 4 gb de ram o 3 gb de ram según la variante si bien este procesador puede no ser el más potente del mercado es capaz de manejar tareas cotidianas con fluidez sin embargo para aplicaciones y juegos más exigentes podría experimentar ciertos retrasos y limitaciones y es que a ser sinceros el procesador pues no es el más potente pero digamos que al venir con una versión de android go pues digamos que el celular va a rendir bien y pues alguno que otro juego como fifa y call of duty lo va a correr quizás no en los mejores gráficos pero lo va a correr por lo tanto se podría decir que el procesador está bien optimizado para este equipo por lo tanto vamos a tener un rendimiento medianamente bueno para las tareas básicas pasemos ahora a las cámaras como les comentaba el módulo de cámaras es bastante bonito tenemos dos cámaras en la parte trasera parecen tres cámaras pero en sí no son tres cámaras son dos y el otro es el flash pero lo hacen ver como si fueran tres cámaras como para que la atención se centre en el módulo de cámaras y parezca un iphone y bueno las cámaras son dos siendo el sensor principal de 13 megapíxeles acompañado con un segundo sensor para la profundidad si bien estas cámaras pueden capturar imágenes decentes en condiciones de luz adecuadas tienden a producir resultados suaves y con falta de detalle en situaciones de poca luz o durante la noche en sí las cámaras son buenas en el día pero ya en la noche son bastante desastrosas por este precio pero digamos que es lo que se puede pedir por este precio además la grabación de vídeo es 1080p a 30 fotogramas por segundo tanto la cámara frontal como la cámara trasera la batería es otro punto a destacar en el infinis smart 8 cuenta con una capacidad de 5000 miliamperios pero eso sí la carga rápida del celular pues no es tan rápida no merece ni llamar la carga rápida son 10 vatios pero bueno el cargador viene incluido dentro de la caja tanto el cable como la cabeza por lo tanto es un punto digamos positivo entonces te vas a demorar cargando el celular del 0 al 100 por ciento por ahí unas dos horas hasta dos horas y media pero digamos que te va a durar todo el día en otras características a mencionar el infinis smart 8 cuenta para doble sin y también para expandir la tarjeta mediante la micro ese también hay que mencionar que no tenemos altavoces estéreo tenemos un solo altavoz en la parte inferior pero nos logra dar una buena calidad de sonido entonces en sí como se dan de cuenta es un celular con características buenas características aceptables que lo hace un celular bastante calidad precio en resumen el infinis smart 8 se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan un smartphone funcional y económico con un diseño bonito una pantalla fluida una batería de larga duración y características adicionales interesantes este dispositivo ofrece un buen rendimiento para las tareas básicas a un precio asequible sin embargo hay que tener en cuenta sus limitaciones especialmente en cuanto al rendimiento del procesador y la calidad de las cámaras en última instancia si estás buscando un celular básico para tareas cotidianas a un precio asequible el infinis smart 8 podría ser una excelente opción para ti quisiera escuchar tu opinión acá abajo en los comentarios acerca del equipo ahora sí deja tu like te suscribes en el botón rojo me sigues en instagram como arroba analista tech y mira este vídeo que te dejo por aquí hasta la próxima chao chao o o o o o o o o o